¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos hemos aventurado aquí a una zona que no conocemos. Se escucha que ya va a llover. Estamos desafortunadamente en un pequeño río. Tenemos que movernos de aquí. Ahorita por aquí vamos a ver si pasa la moto porque el regreso está muy lejos. La moto anda acá atrás. Ahí viene el río, por ahí viene el río. Todo por allá. Y va a dar la vuelta hasta allá. Estamos a la redonda. Allá arriba hay unas casas. Nomás. ¿Quién sabe qué vinimos a hacer aquí? Está cabrón. Vamos a seguir grabando. Vamos a entrar hasta allá. Vamos a chiflar primero. Buenas tardes. Ah, seguíamos grabando. Vamos a ir a hacer un recorrido sustancial porque necesitamos sobrevivir. Por aquí le va a costar un poco la moto, pero por aquí sí paso. Por aquí, por aquí, por aquí vengo. Subo por aquí. Ya vamos a ver porque se viene la lluvia y no queremos que nos agarre la lluvia. Aquí está medio cañón. Vamos a seguir. Miren, este es el río que les alaba. Es un río natural aquí. Aquí está cerca de Villa Victoria. No andamos tan lejos. Ay, ya me cansé. Sí hay carretera hacia arriba. Ojalá hay otra de la entrada. Tengo que ir a seguir esa. Ojalá que nos caiga en una salida. Ahorita vamos a seguir grabando. Vamos a regresarnos. Y donde pasamos todo, hay salida por arriba, da por arriba. Parece que ya está la carretera. Ando bien perdido. Chinga. También. Y alguna que otra ocasión ya nos ha pasado esto. Vamos a recoger una muestra de esta piedra. A ver qué poderes mágicos nos da. Seguimos, seguimos. Acá otras piedritas que vamos a conseguir. Algunas piedras de río. No está tan chingona. No está, fíjate. No, perdón. Cámaras, vámonos. No necesito mis piedras porque van a decir. ¿A qué la recoge? Yo la recojo por gusto. Me gusta coleccionar piedras. Aunque no las crean. Vamos a regresar. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerle pausa a este video porque va a llover. Y va a valer cheto. No voy a poder pasar. Aquí es donde está. Cámaras, cámaras.